Don Gato y su pandilla, el oso Yogi, Capitán Cavernícola, Scooby-Doo y muchos más personajes clásicos estarán juntos una vez más en la nueva serie animada de HBO Max, Jelling Stones, del creador de Chowder, la cual traerá de vuelta a todos los icónicos personajes de Hanna-Barbera en un mismo lugar y ya tiene una fecha de estreno. Conoce todos los detalles aquí en... MIGLI! Bienvenidos a lo largo del siglo XX y especialmente en los años 60 y 70, el estudio de animación Hanna-Barbera se convirtió en todo un coloso de la industria de la animación, debido especialmente a sus series y películas donde conocimos a los icónicos personajes de Scooby-Doo y Misterio Sesea, el oso Yogi y sus amigos como Bubu, Capitán Cavernícola y las Pussycats y muchos otros personajes personajes animados que hoy en día recordamos con mucho cariño, a los cuales pudimos ver juntos en la mítica serie Olimpiadas de las Risas que reunió a todos los personajes de Hanna-Barbera en 1977. Y después de más de 40 años desde su finalización, volveremos a ver a todos los personajes de Hanna-Barbera convivir una vez más en la nueva serie animada de HBO Max, Jelling Stones, la cual fue creada y producida por CH Greenblatt, creador de Chowder, y se estrenará este próximo 29 de julio. La noticia fue dada a conocer por el canal oficial de HBO Max Family en YouTube, donde publicó un video con el trailer oficial de esta nueva serie y en la siguiente descripción. Bienvenidos a Jelling Stone, viaja a un pueblo mágico donde conocerás a nuevos y viejos amigos incluidos, el oso Yogi, la osa Cindy, Bubu, Don Gato y su pandilla y muchos otros personajes icónicos de Hanna-Barbera. En este video vemos el trailer oficial de esta nueva serie animada que reunirá a todos los personajes de Hanna-Barbera, entre los cuales se encuentran el oso Yogi, la osa Cindy y el osito Bubu, los cuales parecen ser serán los protagonistas los cuales vivirán todo tipo de aventuras en el pueblo Jelling Stone, donde viven todos los personajes icónicos de Hanna-Barbera, como Don Gato y su pandilla, la Pantera Rosa, Capitán Cavernícola, por nombrar algunos. Aparentemente, la animación que tendrá esta nueva serie animada será animación en 2D con un estilo minimalista, que se asemeja más a las tiras de periódico originales de estos personajes, pero que aún así capturó la esencia que tenían en las series de Hanna-Barbera. Jelling Stone será la nueva serie animada original de H.B. Maxx, dirigida a un público familiar, la cual fue creada y producida por el veterano de la animación C.H. Greenblatt, conocido por ser el creador de la popular serie de Cartoon Never, El Show de Chowder, una de las series más recordadas de la época dorada de Cartoon Never, especialmente por su comedia picarona. Eres el mejor papá oso. Como dato curioso, te diré que esta no es la primera vez que veremos a todos los personajes clásicos de Hanna-Barbera convivir en una misma serie animada como un crossover gigante, ya que en 1978, aprovechando la popularidad que tenían los personajes, Hanna-Barbera estrenó la serie Olimpiadas de las Risas, donde dividió a todos sus personajes en 3 equipos que en cada episodio competían para ver quién era el mejor, siendo los equipos los Super de Scooby-Doo, liderados por Scooby-Doo, los Yogi Yogis, liderados por el Oso Yogi, y los Super Malos, liderados por el Perro Patán. La serie fue tan bien recibida que logró tener un total de 24 episodios, donde finalmente salió victorioso el equipo de los Super Scooby-Doo, prediciendo tal vez el gran éxito que tendría esta franquicia en comparación con Yogi y los demás personajes, que fueron olvidados a medida que pasaban los años. Hasta el momento, se sabe que Yellowstone se estrenará este próximo 29 de Julio por el servicio de streaming HBO Max a nivel mundial. Pero si para ese entonces no tienes una cuenta de HBO Max y quieres revivir tu nostalgia, no te preocupes. Porque lo más probable es que se termine filtrando y la puedas ver gratis por internet, pero no la escuchaste de mí. Personalmente, esta serie llamó mucho mi atención, ya que los personajes de Hanna-Barbera sí que fueron parte de mi infancia, y saber que el creador de Chowder producirá la serie es lo mejor que podría pasar, ya que de esta forma podremos volver a ver a nuestros personajes favoritos, convivir en un mismo pueblo y con el humor tan característico de Chowder. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 29 de Julio para ver el regreso de todos los personajes de Hanna-Barbera en el estreno de Yellowstone. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Sebastián Pradenas. Respóndeme por favor mi click. ¿Quién crees que regrese en el próximo episodio de Hello Vavos? Striker para matar a Stolas o los querubines para vengarse de IMP. Salúdeme y que tengas un buen día. Ambos, 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 queremos ambos. Ignacio Argañaraz, Deivo 25, Mateo Sosa, Lorenita Santos, Davis Stevens, Axel Gless, Cristina Asmat, Araña Gámez, Irmabel Bell, Grace Menchaca, Auseus, Mila Crack, Jeteb, Juan Cruz, River One 234. Hola mi click, me encanta tu contenido, salúdame. Pregunta, ¿por qué haces directos los sábados y por qué en la tarde? Es un misterio, muy misterioso. Brian Camejo, Ultra Power, Humberto Javier, Martín Arellano, J. Sedón, S. Keller, Hugo Balcazar, Ángel Gómez y Mazinger Z. Salúdame mi click, hoy es mi cumpleaños, te aprecio un montón. Ah pues, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti, en un salón, Jiko, te vi y pareces un mono porreo, les enviamos. Si quieres que te saludes, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... MIGLIFE 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 Gracias por ver el video.